La alianza que se realizó entre todos y la presidente Áñez busca darle certeza al país, lo remarca Oliva, dejando de lado la alianza que se tenía en otrora con Carlos Mesa. Finalmente hemos tomado la decisión de apoyar a Yanine Áñez para que ella sea la candidata a presidente. Lo hacemos además convencidos de que ella tiene una gran responsabilidad, de que en su momento ha logrado pacificar el país, ha logrado asegurar la estabilidad del país, pero además es la persona que puede asegurar, que puede garantizar que todo lo que se ha conquistado en estos últimos meses se pueda sostener en el tiempo y tengamos un gobierno que le dé por sobre todas las cosas certezas al país. Respeto mucho a Carlos, pero hay un nuevo contexto y en ese contexto nos ha tocado tomar una decisión, la hemos tomado y vamos a trabajar porque entendemos que hay una gran responsabilidad en los hombros de la presidente y nosotros la vamos a apoyar, la vamos a acompañar, vamos a acompañar todo el esfuerzo que ella ha hecho para poder avanzar en la construcción de un gobierno que le dé certeza al país.